¡Oh! ¡Te pusiste la tumba en la paz! ¡Muy bien! ¿Todo aquí donde estamos? Ahí donde estamos, una bracilla, para entre los que están detrás. Pie derecho, es lo que comienza. Manos van aquí, manos aquí porque tienen que comenzar marchando. Vamos manos aquí, manos aquí. Los señoritas, manos aquí, tienen que soltar la carpeta porque todavía los tres manos venían mal. No, 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 no. ¿Cómo vamos a este grupo? Que no va a ser un nombre. Niña, échese hacia adelante. La pared no se va a caer. Al contrario, sí que pueden tumbar. A ver, uno, que es. Si, 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 dos, la, 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 la. Ya pasó. A ver. Un, dos, y. Si, 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 si que pusiste en la luz, Panajá. Segundo. Panajá, Panajá. No veo las manos y... Panajá, Panajá. Lo que no hay que pasar en el mundo. Siempre tiene que haber una continuidad, y es como yo. Y... Panajá. ¿No está a la derecha de ustedes? La derecha. Hacia la derecha. Y en el caso de ustedes, ¿cuál es la derecha? ¿Prenan? Un, dos y... Panajá. ¿Cuál es tu derecha, amor? ¿Cuál es tu derecha? Gracias. Un, dos y... Panajá, Panajá. Ya cocinen la luz, Panajá. Y en el caso de ustedes, ¿cuál es tu derecha? Echar hacia abajo algo que está muy duro y necesitan mamar. Un, dos y... Panajá. Ya cocinen la luz, Panajá. De pie, por favor. Siéntense. Siéntense. A mí me gusta trabajar en el mundo. Yo necesito silencio. Cuando yo diga... Pónganse de pie como una gran sonrisa. Es pónganse de pie. Pónganse de pie. Sí, sí, sí. Un, dos y... Sí, 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 no la da. Ya cocinen la luz, Panajá. Malo. ¿A dónde va a mirar? ¿A un lado o a mí? No. ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿A un lado o a mí? Sí, 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 no la da. Ya cocinen la luz, Panajá. Eva, yo le voy a bajar la mano. Ya cocinen la luz, Panajá. Y bajo la mano. Comencemos de la luz, Panajá. A ver, un, dos y... Sí, 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 no la da. Ya cocinen la luz, Panajá. Sí, 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 no la da. Ya cocinen la luz, Panajá. Panajá, Panajá. Ya cocinen la luz, Panajá. Panajá, Panajá. La cocina es la tumba, la tumba, la tumba, la tumba, la tumba, la tumba. La tumba, la tumba, la tumba, la tumba. La tumba, 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 la tumba. yo no sé que el cielo está gris yo tengo tanto frío como ustedes les puedo jurar que yo más triste de lo que estoy no están ustedes porque yo estoy acostumbrada todos los días a ver el sol y no les cuento cómo se pone el cielo a la mañana y yo todos los días me levanto y ustedes dicen como que si a mí me hubieran bueno, como que si me hubieran dado el divorcio ya